¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza? Bienvenidos al curso ¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza? Yo soy Gloria Borioli y este es el video número 3, que se titula 5 principios sobre escritura. Primer principio, la escritura es una tecnología aprendible. Esto implica en primer lugar una invitación a desnaturalizar prácticas culturales. La escritura es una tecnología porque no nos viene dada como la realidad, como especie no tenemos por qué saber escribir. Y somos sujetos letrados porque hemos aprendido y así como aprendimos a leer y escribir en nuestro proceso de alfabetización inicial, es decir, al ingresar a la cultura escrita, también podemos aprender a escribir en otros registros con otros formatos para otros públicos. Seguramente, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de alfabetización académica, una expresión que se refiere al proceso de enculturación universitaria, a la incorporación de ciertos usos de la palabra propios de la educación superior. Otros quizás también habrán escuchado hablar de alfabetización disciplinar, que alude a los empleos particulares de la lengua oral y escrita en ciertos campos del saber. Ese es el encuadre en el cual se sitúa nuestra propuesta. Es decir, partimos del supuesto de que estar en la universidad y haber terminado una carrera no implica necesariamente haber adquirido la seguridad y la fluidez que luego se solicita en instancias posteriores, porque cada tramo de formación implica habilidades singulares y específicas que debemos agregar y articular con nuestras destrezas previas. Segundo principio, escribir es un derecho. En la universidad pública, diversa e inclusiva a la cual apostamos hoy, todos nos damos la oportunidad de aprender a escribir como se nos requiere y como nos conviene para avanzar en la carrera y para continuar creciendo profesionalmente. Entre otros propósitos, la afirmación escribir es un derecho cuestiona teorías vinculadas con los dones naturales, con la inspiración romántica y con ciertas concepciones deterministas y excluyentes, y propone en cambio la perspectiva de la enseñabilidad del discurso académico, de la construcción del conocimiento, de la explicitación de oportunidades democráticas. Hoy todos podemos acceder a la educación superior y todos merecemos avanzar, contar con apoyo y seguir aprendiendo en el grado y en el posgrado. En ese sentido, se ha afirmado que dominar el poder de la palabra en una sociedad letrada es la herramienta más eficaz de inclusión social. Ahora bien, esta concepción de la escritura como derecho, como aquello a lo cual uno accede, tiene un reverso, que es este tercer principio. Escribir es un deber. Tomar la palabra, saber escuchar y escucharnos, y luego dejar constancia de las experiencias y las dificultades, hacer perdurar nuestra posición, nuestra mirada, es un compromiso social con nosotros y también con quienes no tienen esa posibilidad. Entonces, de algún modo, cuando ustedes que han ingresado de una carrera universitaria y que son formadores de profesionales de la salud pueden escribir, están tomando la voz para articular lo que aprendieron en el grado con lo que los estudiantes les enseñan, más lo que siguen estudiando, más lo que viven en el dispensario del barrio en el que trabajan, por ejemplo. Y en ese cruce, que puede ser el germen de tu trabajo final de esta carrera, hay una experiencia valiosa y riquísima que nadie más conoce o que nadie más procesará del modo en que vos lo procesas. Ese saber no está en los libros. Son estrategias que inventás para curar y para enseñar en los contextos que te tocan. En ese sentido, reflexiona un filósofo cordobés, Walter Mignolo, cito, hay un tipo de conocimiento cuya función es fundamental para la expansión de la democracia y que no se produce necesariamente en las universidades. Un conocimiento gestado en la experiencia social, histórica y personal de individuos y colectivos sociales. En suma, escribir es un deber en el sentido de registrar tu aprendizaje en terreno, en la docencia y en la profesión, para dejar el legado a otro. La idea de escritura como deber se relaciona con el cuarto principio. Escribir te ayuda a aprender mejor. Recién hablaba de experiencia. Ahora bien, al transformarla en discurso, en enunciado, ya la tenés que ordenar y jerarquizar para dársela a otro. Y ese trabajo cognitivo produce conocimiento. Es decir, al pasar lo que viviste y lo que sabés de tu cabeza a tu palabra, hay una dimensión epistémica que te deja un provecho intelectual. Y más ganancia tenés cuando la escribís. Es decir, cuando llevas a cabo una serie de maniobras mentales, de selección y organización. Al respecto, mira lo que dice Beatriz Arlock. Escribo porque quiero saber cómo es eso que estoy pensando. Y que no lograré saber si no lo escribo. Se piensa porque se escribe. Cuando escribimos, solemos exigirnos una delicadeza y una precisión que no siempre observamos al hablar. Entonces, ese esfuerzo por lograr decir con claridad y exactitud te genera un conocimiento más acabado de eso que tenías oscura, difusamente. O sea, aprendes mejor. Vamos al último principio del video. Escribir es una habilidad situada y flexible. Primero, esto significa que escribir no es un don misterioso, sino una capacidad que se entrena. Segundo, significa que hay muchos modos de escribir y de escribir bien. Y esos modos serán más o menos correctos y pertinentes según varios criterios, el principal de los cuales es el ajuste a la situación comunicativa. Es decir, no se trata de que tal palabra esté o no en el diccionario. No es una cuestión de sujeción a la norma solamente. Desde luego, hay reglas gramaticales y tradiciones disciplinares. Uno no escribe como quiere, sino dentro de unos márgenes más o menos preestablecidos por unas regulaciones lingüísticas, académicas y profesionales. La situacionalidad y la historicidad aparecen en la escritura, en las ciencias de la salud, y en general en las prácticas sociales. ¿Por qué no habrían de cambiar los modos de escribir? ¿Por qué no habríamos de considerar la disrupción del lenguaje inclusivo? La flexibilidad de la escritura, el hecho de que existan muchos modos de escribir bien, implica el desafío de repensar qué nos conviene en cada ocasión, hasta dónde podemos pensar la norma instituida para ejercer una disrupción, un quiebre, y cómo los nuevos escenarios académicos nos interpelan para adueñarnos del lenguaje y emplearlo según nuestras intenciones para cumplir determinados asuntos. Aquí cerramos este video con los cinco principios. Esperemos que les sea útil y claro. Muchas gracias.